Ya estamos en las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Este jueves en Guanajuato se reportaron 1,589 contagios detectados positivos a coronavirus, aunque aún hay 1,199 en espera de recibir su resultado a la prueba y que se mantienen como sospechosos. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, sigue siendo el corredor industrial en donde mayor población se ha visto contagiada. León confirmó 379 nuevos casos, Irapuato alcanzó los 175 más, Celaya 150 identificados, Guanajuato Capital concentra 90 más, Salamanca 60 nuevos casos y Silao 40. Sin embargo, fuera de esta zona también hay incremento. Por ejemplo, Acámbaro reportó 45 casos más, Apaso el Grande 40 y el Alto 36, San Luis de la Paz 35 más. En el acumulado general, la cifra se desplazó hasta los 215,148 casos, de los cuales 9,503 son activos y pueden contagiar. Las defunciones parecen mantenerse abajo. Se reportan 11 fallecimientos, de los cuales solo 5 se encontraban vacunados con las dos dosis. Al terminar los ajustos que anunció el alcalde capitalino Alejandro Navarro Saldaña, en la Administración Municipal se habrán despedido alrededor de 66 personas, pagando cerca de 4 millones de pesos en finquitos. Marta Delgado Zárate, secretaria del Ayuntamiento, dijo que a la fecha se han despedido 62 personas, pero faltan entre tres o cuatro que están en vías de concluir su relación laboral con la presidencia. Antes de acabar el 2021, el alcalde anunció que habría despidos para hacer frente a los recortes federales, y que se contemplaba incluso la fusión de algunas dependencias, sobre todo en las áreas de educación y salud. Los despidos fueron tanto en el personal de base como en la de contratos por honorario, según señaló la funcionaria, y aseguró que se trató de apoyar a algunos trabajadores con su jubilación. Sin embargo, no especificó cuántos tuvieron esa opción. En cuanto a lo que han tenido que pagar, Delgado Zárate comentó que este todavía no es un proceso concluido. El técnico de los Esmeraldas de León, Ariel Holland, está convencido de que León está listo para arrancar el torneo este fin de semana. Los Esmeraldas de León tendrán dos compromisos, primero ante Tijuana y después el duelo de la jornada, que quedó pendiente frente a los rojinegros del Atlas. El técnico confirmó el nombre de los elementos verdiblancos que dieron positivo de COVID-19, pero ya están todos listos para iniciar su participación en este 2022. El técnico de los Esmeraldas de León está hecho para su participación en este 2022. Gracias.